Hola a todos, querés haber venido, un aplauso. A mí me va desde San Juan, me revivieron la verdad, todos se vienen. Bueno, y yo me aumento de la fiesta de los prendos, que no me lo sabían, pero acá el curado estuvimos evaluando por otra de algunos prendos, durante el año estamos viviendo siempre muy atentos de los prendos, de todos lados. Y bueno, arrancamos, arrancatito diciendo el primero, bueno, buenas noches para todos. Están todas muy lindas, están todas. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. A mí, desgraciadamente, me toco jugando el primero como ustedes. Menos mal, menos mal. Bueno, a ver, me pasé el ojito antes. Está bueno, está, sí, ya ni tengo que mirar la onda. La más elegante, acá en la noche, se va a amar a yo sin un rico. ¡Vamos, chao, chao! De mi corre, de camuflado, de lo que sea. Me sací la gana, ya fui. Como elegimos a la mujer, también podemos elegir al hombre. La verdad que costó, porque a Germán le gustó mucho a los hombres. Pero vimos a uno que, la verdad, vio bastante fachero. Dijimos, pa, todo lo que se gastó, de la ropa, ¿sabes? Y a un lado le dimos cuenta que era porque nos poblaba a todos los primeros, ¿no? Y ya, por favor, un fuerte aplauso. Una persona que estaba en el año pasado, a los que estudian en humanístico y en tal y en derecho o sea, sabiendo de todo lo que hace el personaje que le hacía en el negro el negro y el negro ¡Bienvenido! 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 El próximo premio... El próximo premio que tenemos en realidad estuvo muy pegado tenemos como 4 para elegir entonces me parece que la gente elegí la hechada y hice el premio a los más winners dice acá en primer lugar uno de los seleccionados Jolanda Maquillo por favor ¡Bienvenido! 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 vamos a meter alguien más que entró en quinto Agustín de Pati, por favor calma las hojitas las hojitas vamos a pedir que no es luchada estoy votando un aplauso, tenemos una persona Diego, Diego, Diego Diego, Diego 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 Lucas, Lucas, Lucas Diego, por favor Adiós 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 Es que hay que ser venida y el universo De este momento Que hay que ser venida Que hay que ser venida Que hay que ser venida Qué bien Pero no sé si no Pero otro premio Este premio es comentado No sabemos por qué Pero comentado Hernán Piquín ¡Castille! ¡Castille! A uno que repite todo lo que dicen los otros saben todo, ¿no? ¡Castille! 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 Vamos siguiendo con el tema de los premios como dijimos los más elegantes vamos a ver a las chicas que pasen y las elegidas son... ¡Dilva! No, no, yo la llevo, yo la llevo ¡Vamos, Dilva! ¡Dilva! 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 Después tenemos a Lore, por favor que pase adelante ¡Dilva! 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 Aguanta, Aguanta por favor, que pase al premio una de las más elegantes la verdad que el premio fue muy divertido, ¿no? ¡Dilva! 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 We are הקOME the верхIDS Son la48 ¡Air點! 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 ¡Vamos al último premio! La verdad que este premio... ¡Shh! Estamos a verlo, por favor. Este premio fue muy discutido también, porque todo el mundo lo hace y hay mucha forma de servir. Pero después de lo que me contaron que hizo, ¡Mami! ¡Hijo de aprendizaje! ¡Vamos a dar el premio al mejor copión! ¡Vaya parado! ¡Agrés Franco, por favor! ¡Agrés, 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 por favor! Bueno, había dicho el penúltimo premio, pero este es el penúltimo, la verdad. Mi asistente me dijo que... ¡Agrés, por favor! ¡Agrés, por favor! ¡Agrés, por favor! ¡Agrés! ¡Agrés, por favor! ¡Agrés, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Vaya Vargas, por favor! ¡Agrés, por favor! ¡Agrés, por favor! ¡Agrés, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias!